En el Parque Central se definió la Copa Uruguaya Coca-Cola edición 2013-2014. Danubio y Wanderer, frente a frente, primera vez en la historia del fútbol de este país que dos instituciones en desarrollo definen la Copa de Campeón en el Uruguay. Un intenso partido, un empate más definición por penales. Aquí está el comienzo de la gloria para Danubio. 24 minutos de la primera parte, Leandro Sosa es el que llega para poner el 1 a 0 y Wanderers iba a encontrar en el segundo tiempo el gol de Diego Riolfo, otra de las muy buenas figuras que tuvo el partido a los 77. El empate para el equipo de Alfredo Varias, 1 a 1, estaban Danubio y Wanderers y nos íbamos a la definición por penales. Y en el alargue, Nicolás Albarracín hace esta gran jugada y gran definición de pierna izquierda con Bada contra el palo derecho de Hichazo y pone el 2 a 1 para el Montevideo Wanderer. Así lo vivía y así lo festejaba Alfredo Varias y Albarracín. Se colgaba del alambrado festejándolo con los hinchas, pero en el final apareció la gran figura del parque central. Apareció el gran jugador que hace esta notable definición. De media chilena, de media tijera, llámelo como quiera, pero es un golazo. A los 118 minutos, Camilo Mallada ponía el 2 a 2 en el partido. No la puede sacar Maxi Uribele y la definición, larguísima, eterna, con muchísimos penales cerrados hasta que apareció la serie de 1 en 1. El que le pegó fue Cotuño, el gol y la mala fortuna para Nicolás Albarracín. Tapó Salvador Hichazo, que fue el gran salvador para Danubio porque contuvo el penal decisivo y le dio al conjunto de Leonardo Ramos el cuarto título en su historia. Danubio salió campeón en 1988 en aquel partido frente a Progreso, jugando en Jardines con el gol del Policita da Silva, en el 2004 ante Nacional con el gol de Perrone, en el 2006-2007 en aquella definición ante Peñarol en el Estadio Centenario y así el equipo de Danubio consigue otro título más que va a parar a sus vitrinas. Danubio es el mejor del fútbol uruguayo, la entrega de premios al campeón, al Danubio Fútbol Club, que es el mejor del fútbol uruguayo.